¿Qué es el plan de reforestación anual? Estamos avanzando con el plan de reforestación anual, que tiene una parte de plantación y tiene una parte de replantación. Lugares donde extraemos árboles, lugar donde reponemos árbol y obviamente vamos eligiendo diferentes arterias de San Isidro para seguir forestando y queremos seguir plantando más árboles y agrandando nuestra arboleda urbana. La meta para el 2019 es de 5.000, estamos muy cerca de alcanzarla. Estamos plantando crespones, estamos plantando fresnos, fresnos americanos, estamos plantando jacarandá y en algunos lugares típicos de Libertador, en donde hicimos el raleo de seguridad en el mes de enero, también hicimos replantación de tipas y también en el nuevo bulevar de Avenida Márquez plantamos algunas tipas y también guarán, que son todas especies que no dañan la vereda. O sea, lo que estamos apostando es utilizar especies que no dañan la vereda, especies que tengan raíces de crecimiento vertical y no horizontal y no terminen reventando las veredas para de esa manera poder tener mayor durabilidad de cada uno de los solados en los frentes de los vecinos. Los beneficios son muchísimos. En primer lugar, obviamente, seguir manteniendo el perfil verde que tiene San Isidro por un lado, por otro lado, sabemos que los árboles son dadores de oxígeno, que nos ayudan a bajar la temperatura en el verano y que colaboran, obviamente, al perfil sustentable que San Isidro le está dando a sus políticas, que es, como dije anteriormente, no solamente mantener la arboleda que tenemos, sino acrecentarla de manera ordenada, de manera prolija y de manera sustentable en el tiempo para que sea vivible para la acera y la vereda de cada uno de los vecinos y que sea hermoso para todos por el verde y por la frescura que nos da. Esto avanza en todas las localidades, se está haciendo simultáneamente en todas las localidades. En este momento del plan, lo que estamos haciendo, como este árbol que tenemos acá atrás en Martínez, es reposición. En este lugar hubo un árbol anteriormente que fue extraído y ahora lo que hicimos fue plantar una nueva especie.